Hola, soy Jean Carlos Canela, interpretando a Bruno Hurtado en Pasión Prohibida. Hola amigos, soy Mónica Speer, interpreto el papel de Bianca Santillana en Pasión Prohibida y los invito a que no se pierdan esta gran historia por Telemundo. Hola amigos, soy Rebecca Jones, los invito a que no se pierdan Pasión Prohibida. De verdad va a estar increíble esta historia, se van a divertir mucho, van a gozar, van a sufrir, van a hacer corajes, pero sobre todo se van a pasar muy bien, van a estar picados con la historia, creo que es raro que se den ya estas historias tan bien escritas. No se pierdan Pasión Prohibida y bócenme que voy a ser Flavia Santillana. Un beso para todos.